Chloe Kardashian responde contundente, afán que la acusa a ella y a su familia de causar inseguridades corporales en las niñas. En la última temporada de Surreality de Hulu, The Kardashians, Chloe, Kourtney y Kylie abordaron quizás por primera vez, desde que son famosas, la dañina contribución de su familia a los estándares de belleza de la sociedad. Mientras sostenían una conversación, Kylie expresó su arrepentimiento por sus procedimientos cosméticos, mientras que Chloe admitió que nunca se habría sometido a una rinoplastía si no hubiera escuchado a su madre, Kris Jenner, criticar su nariz cuando era una niña. No obstante, salvo esta breve conversación, lo cierto es que a lo largo de los años, las Kardashian-Jenner han mantenido un gran secretismo en torno a los procedimientos estéticos a los que se han sometido, e incluso a la edición que suelen hacer a sus fotografías para mejorar su aspecto. Chloe, por ejemplo, ha sido súper sumamente criticada por mostrar un rostro prácticamente diferente en cada nueva publicación que realiza, algo sobre lo cual ella se ha mantenido en silencio, salvo en contadas ocasiones. Como en el 2021, cuando una de sus fotos en bikini sin editar se publicó accidentalmente en línea, y a ella no le quedó más que reconocer que sí era asidua a los filtros y a las ediciones. De igual modo, respecto a sus procedimientos cosméticos, ella la única cirugía que ha admitido es su rinoplastía, y esto después de años de habersela hecho. Pues en el 2019, semanas después de haber pasado por el quirófano, cuando la gente notó el cambio en su nariz, ella aseguró que todo era producto del maquillaje. Entonces, con todo esto en mente, numerosas personas han estado acusando durante mucho tiempo a las hermanitas de contribuir perjudicialmente a los estándares de belleza. Y esta semana, una de esas personas recurrió al Instagram de Chloe para criticarla directamente. Debajo de un par de selfies que la fundadora de Good American compartió de ella y de Kris Jenner en Italia, la usuaria en cuestión escribió, Yo te amaba tanto, Chloe. Desearía que nunca hubieras cambiado tu rostro. Eres hermosa tal y como eres, pero me estoy cansando de que les des a las chicas jóvenes malas imágenes corporales, bellas por dentro, pero superficiales por fuera. Un comentario puntiagudo al que Chloe decidió responder. Entonces, concéntrate en el interior. No te preocupes por el exterior. Tú misma lo dijiste, así que concéntrate en lo que realmente te importa. Por cierto, no creo que juzgar a los demás sea tan saludable para tu interior. Solo digo que tengas una hermosa noche, dejando así en claro que ella no está dispuesta a cambiar, ni aún por quienes dicen quererla. Como sabrán quienes estén al tanto de todos los movimientos de la estrella de la telerrealidad, esta es la segunda vez en esta semana en la que Chloe responde a comentarios críticos en sus publicaciones de Instagram. Y es que, horas antes de enfrentarse a este fan, ella respondió a alguien que la llamó trasero de pañal cargado en una de sus publicaciones, escribiendo, Oye, cejas tupidas, tus cejas están tatuadas. Pero bueno, quien quiere criticar, de cualquier manera va a criticar. Mi trasero es solo un trasero, pero tú le estás prestando mucha atención, cariño. Por eso existen tantos sabores. No todos tienen el mismo gusto. Te mando cariño y un poquito de agua. Pareces tener sed, mi amor. Una respuesta que obtuvo cientos de me gusta de sus fanáticos. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Qué te han parecido las contundentes respuestas de Chloe a los críticos? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.